Es lo único que nunca pensé al decirles no me salve, no sé el quedarme ahí. Pero no sé si sentí atrás, yo literal iba por ti. El día de hoy en la casa de los famosos, por esta razón Sofía será eliminada de la casa. Como sabes, Lupillo Rivera planeó nominar a Carlos y a Sofía esta semana y los seis integrantes del cuarto tierra exactamente votaron por estas dos personas causando que Sofía entrara directamente a la lista de seis nominados. Teniendo la oportunidad de que su equipo el día de hoy la salvara, se menciona esto porque Bebechita y Robby forman parte de lo que era el cuarto fuego a pesar de que Robby se fue a la habitación agua. Mencionó Cristina que simplemente Robby se fue porque incomodaba a Mariana cuando pues ella tenía que tener su privacidad para cambiarse y todo eso. Además de esto, pues Sofía se vio vulnerable el día de hoy ya que Robby quiso hacer una estrategia, el salvar a Carlos para que ella fuera junto a Cristina y el público de tal forma sacara a Cristina de ahí. Bueno, todos mencionan que fue un error, incluso los panelistas mencionaron que es una desgracia lo que hizo Robby, tanto así que Punta Caliente igual mencionaron que qué pena para Sofía haciendo referencia a que ya todos conocen el resultado. En las encuestas marca que el 90% de personas quiere a Sofía fuera de la competencia porque lo único que hizo ella fue espiar detrás de las puertas, llevar el chisme a otros cuartos y después subió con Lupillo Rivera, donde comenzó a contarle a Lupillo prácticamente lo que sucedía en el cuarto fuego y en el cuarto agua, por lo cual la llamaron traidora e incluso el cuarto agua ya dudaba de Sofía. Además, Robby mencionó que el que se pasó aquí fue Lupillo al exponer a esa persona que llamaba Hija y Cuidaría. Bueno, la gente ya está esperando a que llegue la gala de eliminación para ver los resultados de la repercusión de su decisión de Robby y Bebeshita. Literalmente, como mencionan, se los está tragando la tierra. Así que Lupillo Rivera el día de hoy en la gala pidió competencia porque con esto ya se aburrió. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos vemos en el próximo video.